Buenas chicos soy Clout y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar un montón de novedades que llegarán próximamente a Free Fire Como por ejemplo nuevas skins, nuevos eventos, la nueva incubadora y un montón de cosas más que os van a gustar Pero antes de comenzar con la información del vídeo quería deciros que ya podéis suscribiros al canal Dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque si hacéis todo esto y sois los primeros en encontrar un código oculto que hay en algún lugar de este vídeo Recibiréis un super regalo Cuando encontréis el código lo que tenéis que hacer es mandarme captura de pantalla con vuestro ID a mi Instagram oficial Y solo los primeros recibirán el regalo, muy importante los primeros Así que dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo os voy a enseñar todas las novedades que llegarán próximamente a Free Fire Pero antes de comenzar con la información del vídeo quería deciros una cosa Y es que os pasaréis por mi canal secundario llamado Cloud Games Que os suscribierais y que le dierais el mismo apoyo que le estáis dando a mi canal principal También chicos contra más veces comentéis en este vídeo y más veces dejéis vuestro ID Más posibilidades tendréis de conseguir uno de los regalos que estoy dando en cada vídeo Así que todo el mundo a comentar y a dejar vuestros likes Ahora chicos vamos a ver toda la información que os tengo que dar en el vídeo de hoy Lo primero que os voy a enseñar y que posiblemente llegue esta semana al juego es el evento Día Buya En el que vamos a poder conseguir algunos regalos y algunas recompensas en el nuevo evento que van a implementar Este evento es muy sencillo y ya os lo había explicado en otros vídeos Lo que tenemos que hacer como su nombre indica es conseguir el mayor número posible de bullas en nuestra región ¿Vale? Y en nuestra cuenta Si nosotros conseguimos muchos bullas quedaremos en los primeros puestos de un ranking que hay en cada región Si tú quedas entre el 1 y el 100 de este ranking recibirás un super regalo que te dará Garena Un regalo exclusivo Pero este evento tiene una segunda parte y es que es una parte en el que tendremos que conseguir bullas globalmente O sea el conjunto de todas las personas que juegan Free Fire Tendremos que conseguir diferentes metas de bullas para desbloquear diferentes regalos Así entre todo el mundo podremos obtener recompensas gratis que no están nada mal Luego este evento pues tiene diferentes partes Hay un minijuego para conseguir una especie de tokens de corona y luego poderlos usar en la tienda para desbloquear skins O ítems de este evento que sean exclusivas Y la verdad es que no me parece nada mal Porque además de este evento cuando llegue al juego podremos conseguir tanto el nuevo personaje K Que ya lo habíamos visto en otros vídeos también Y que tengo muchísimas ganas de que llegue al juego Ya sabéis que este personaje está super épico Y tiene una habilidad rotísima que se divide en dos Su modo Jujitsu que lo que hace es convertir mucho más rápido la barra de EP en la barra de HP O sea la barra amarilla que se rellena recolectando setas en partidas Lo convierte mucho más rápido en la barra blanca que es la debida Y también aplica este efecto a los jugadores que estén cerca de él y sean de su equipo Y luego chicos tenía la segunda parte de esta habilidad El segundo modo llamado modo psicológico Que lo que hacía era rellenarte la barra de EP O sea la barra amarilla por cada segundo que pasa en la partida Sin necesidad de buscar setas ni recolectar setas para rellenar esta barra Se va rellenando sola Así que este personaje para mí está rotísimo Además que su estilo, su historia y todo lo de este personaje me gusta muchísimo Otra cosa que les voy a enseñar y que llegará próximamente a Free Fire Es la nueva skin de Tigre que se filtró hace un tiempo para el juego Esta skin ya ha salido en algunas regiones Y llegó con un evento que no estaba nada mal Que ya habían incorporado otras veces en el juego Ya sabéis que el evento en el que podamos conseguir la skin puede variar según la región A lo mejor este evento lo han sacado en unas regiones Y cuando llegue a nuestras regiones Pues sale con un evento diferente Pero bueno chicos, la skin está increíble A mí me encantó Es una auténtica pasada Y ya sabéis que esta skin Pues salió con un pack de muchas más skins Que esta sí que no sabemos aún cuando llegarán Pero esta del Tigre estará llegando próximamente a Garena Free Fire Y yo la esperaré con muchas ganas Otra cosa que estará llegando próximamente a Free Fire Será la nueva arma royal Con una skin súper épica para la UMP La verdad es que está increíble La skin me ha gustado mucho Es una especie de Tigre Es como una skin salvaje Y la verdad es que está bastante guapa Los atributos pueden cambiar un poco según la región Así que no le tenemos que hacer mucho caso Pero la verdad es que una skin para la UMP así de épica Yo creo que la intentaré conseguir Habrá gente que no le guste por el diseño Pero yo creo que es bastante original Porque no hay muchas armas con unas skins como estas Ojo, y además que la UMP se utiliza mucho en partidas A mí me ha gustado Y también me gustaría que dejarais en los comentarios de este vídeo Que os ha parecido a vosotros esta pedazo de skin Y esta nueva look royal de armas Que llegará próximamente al juego Y ya que estamos hablando de armas Podemos hablar también de la nueva incubadora de Halloween Que llegará ya dentro de unos días Falta muy poquito Y ya sabéis que es una nueva incubadora Para la XM8 Una incubadora increíble Con unos diseños para las skins brutales Ya os lo había enseñado en otros vídeos Son como diseños de Halloween Hay uno que es un diseño de vampiro Otro diseño de Frankenstein De espantapájaro Y de zombie Según la región también Como os he dicho Pueden cambiar los atributos Y pueden cambiar los nombres Pero bueno La skin es como es En todas las regiones Y la verdad es que me han gustado todas La que menos me puede gustar De estas skins Sería la skin amarilla La skin de espantapájaro Pero las otras tres Son súper épicas Y no sabría cuál elegir No sabría cuál obtener Yo intentaría obtener la mejor La que tuviera mejores atributos Pero es que me gustan todos Yo creo que la que más de todas Sería la skin de zombie La skin lila y verde Que es una auténtica brutalidad Lo bien hechas que están Estas skins Lo guapas que hay Que han hecho el diseño Son muy pero que muy épicas Y ya que estamos hablando De Halloween chicos Pues también llegará próximamente El nuevo evento de Halloween En el que podremos conseguir Un montón de cosas épicas Ya sabéis que en otros vídeos Os enseñé mochilas Os enseñé tablas Os enseñé Un montón de cosas skins Que estaban guapísimas Las skins de Halloween Que estas skins No se sabe si van a salir En una tienda misteriosa Al final No se sabe si van a salir En una look royal No se sabe si serán gratuitas En el evento de Halloween Lo que si que se sabe Es que llegarán Con el nuevo evento de Halloween Al igual que otras dos skins Que os había enseñado Que estas están confirmadas Que llegarán En una nueva look royal Diamante especial De Halloween Y la verdad es que Están bastante épicas Estas dos skins Tanto la skin del chico Como la skin de la chica Con estas garras Esta entrada técnica Que tienen Pues están brutales No se Que os parece a vosotros También me gustaría Que lo dejarais En los comentarios Podéis decirme Cual de las cuatro skins De Halloween Que os he enseñado Son las que mas os gustan A mi Por supuesto Me gustan Todas Pero yo creo Que me gustan un poco mas Las skins Así que son como mas Oscuras Las skins Que saldrán En la look royal Diamante especial Otra cosa Que podría estar llegando Pero que no esta confirmada Al 100% Es un descuento Para el pase elite De faraones Para este nuevo pase elite Que no esta mal Pero ya sabéis Que a mi no me gusta mucho Pero a la gente Que le gusta Y que no ha tenido Suficientes diamantes Para comprarselo Pues se ha filtrado Que podría estar llegando Un evento Para conseguirlo Con descuento No seria La tienda misteriosa Sino un evento Parecido al que pusieron Anteriormente En plan Cupones de descuento O tienda de descuento Vale Pero bueno Eso esta bien Que podamos conseguir Pues el pase elite A buen precio Esto también La gente que se lo compra Nada mas salir El pase elite Yo les recomiendo Que se fere un poco Porque las medallas Las vas consiguiendo Igual Así que si luego sale El pase elite Con descuento Pues podéis aprovecharlo Y ya Pues os lo compráis Y lo obtenéis Pues sin tener que gastaros Tanto diamantes Luego los que os han sobrado Pues eh Lo gastáis En lo que os de La gana Y ahora chicos Ya para terminar Con el video Os voy a enseñar Algunas cosas random Que estarán llegando También próximamente Como por ejemplo Una skin Del auge Que seria Su primera skin Del bulla Dai Esta skin Por ejemplo En mi region Ya ha salido Y ya la hemos podido Conseguir La verdad es que Esta super epica Esta skin Me ha encantado Y no han podido Sacar un diseño Mejor Para esta Nueva Eh Arma Para esta AUG Porque esta Guapisima A mi la verdad Es que me ha encantado Me costo Muchos diamantes Conseguirla Ya lo sabéis Lo tenéis En un video Pero eh Bueno Valió la pena Chicos Más que nada Por enseñarosla Y pues por tenerla Que es bastante Epica Luego otra Luego otra cosa Que estará Llegando También Al juego Chicos Será Una nueva Skin Que aún No se sabe Como llegará Se ha anunciado En algunas regiones Y es esta skin Que es de un grupo De música Creo Es una de las Skins de un grupo De música La complementan Dos participantes Pero de momento Solo se ha anunciado Esta La skin Blanca Y la verdad Es que no está nada mal A mi me ha gustado Bastante Esta skin Es una skin Bastante épica Un poco Sencillita Pero bueno Si la podemos conseguir Por pocos diamantes Y hay gente Que le guste Pues mejor Para ellos Que tendrán Una skin Exclusiva Y bastante Guapa Ya os digo Que aún no se sabe Como llegará Pero estará llegando Muy pronto Así que estar Atentos A las noticias Que vaya subiendo Al canal Y para terminar Tendremos Una nueva versión De una skin Femenina Que sacaron Hace un tiempo En el juego Es un cambio De color Simplemente Lo que pasa Que yo creo Que me gusta Mucho más Este color Azul Que ha quedado Guapísima La verdad En la skin Yo puedo Entender Que hay gente Que le guste más Pues el color original Y no le gusta Que saquen variaciones Pero a mi me gusta Que hayan diferentes Variaciones Que podamos intercambiarlas Y que hagamos Combinaciones Bastante guapas Para jugar Las partidas De Free Fire Dejarme en los comentarios Cuál de todas las noticias Que os he dado En el vídeo De hoy En la que más os gusta Y cuál os gustaría Que llegara antes Al juego Así que nada chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo Activar la campanita Para saber Si sois Uno de los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo En el canal Así que nada Como he dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós